La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio va a iniciar en Guarrizas la primera suelta del INSEE ibérico al medio natural. En concreto, entre los meses de enero y abril de este año, se liberarán ocho ejemplares, seis hembras y dos machos, en la área de reintroducción de Guarrizas y Guadalmeyato de Córdoba, con el objetivo de reforzar las poblaciones de esta especie en estas comarcas. Cabe destacar que en cada uno de estos puntos se soltarán tres hembras y un macho, seleccionado en función de las necesidades genéticas de cada zona.